Y de eso salieron hoy el gobernador de Santander, Didier Tavera, su secretario de infraestructura, el director de riesgo y un mayor de la policía, luego que el helicóptero donde se movilizaban desde Bucaramanga hacia el municipio de Vélez presentara una falla que obligó su aterrizaje de emergencia en una pista del municipio de Barbosa al sur del departamento. Se escuchó como un golpe y ya luego el piloto nos informó que estábamos en emergencia, que había que aterrizar y que no se podía aterrizar sino cuando el helicóptero tuviera condiciones. Entonces, pues la verdad fue unos momentos ahí bastante angustiosos. La pericia del piloto y la ayuda de los tripulantes fue vital para salvar sus vidas durante los 10 minutos que demoró el vuelo del helicóptero de matrícula HK4653 para encontrar una pista donde aterrizar.